Veículos de la empresa Traxa han comenzado a salir de la plaza de Legaspi a las 4 de la madrugada para cumplir los servicios mínimos de limpieza en las calles de Madrid. Los operarios han iniciado sus trabajos en las zonas más céntricas de la capital, donde los desperdicios se acumulan tras 12 días de paro. Fuentes municipales han indicado que este operativo se mantendrá hasta que la huelga sea desconvocada oficialmente. Las mismas fuentes han indicado que los trabajadores de Traxa han recogido ya unas 60 toneladas de residuos y las jornadas transcurren con normalidad y sin incidentes. El principio de acuerdo entre patronal y sindicatos del sector llegaba a primera hora de esta madrugada y después de 7 horas de reunión. Ambas partes firmaban un preacuerdo sobre el nuevo convenio colectivo que se traduce en la congelación de los salarios durante los próximos 5 años. Los portavoces sindicales creen que este preacuerdo va a influir significativamente en las conversaciones de este sábado, aunque señalan que no tolerarán despidos. Y por supuesto todo esto está vinculado a que mañana el expediente de regulación, los despidos, estén fuera de juego. Es decir, un acuerdo vincula al otro y el uno sin el otro no tienen absolutamente nada que ver. Una, no a los despidos. Dos, no a la rebaja salarial. Seguir con la huelga. Y es tan sencillo como eso. No se va a desconvocar hasta que no haya ni un solo despido. El representante de la patronal también ha valorado positivamente este principio de acuerdo. La duración del convenio, que son 5 años, bueno, cuenta que este convenio ha habido años que ha habido 4, pero en los últimos años era de 1, más bien de 2, de media. Esto dará seguridad al sector, estabilidad también, y los conflictos colectivos lo serán dentro de 5 años. Este acuerdo sobre el convenio colectivo abre la posibilidad de que ambas partes puedan llegar hoy a un pacto sobre la negociación de los seres.